El tiempo pasa y pasa y la vida va pasando y entre hora y hora pasan cosas que a veces te de pasan y tú te sientes perdido, ¿cómo es posible que pase? Con velocidad de un rayo, incluso el tiempo perdido Ayer se quedó muy lejos, mañana supuestamente se llegará de repente y seguirás los consejos No hay mal que por bien no venga, no corras, se llega siempre No te mueras de repente, vive y goza del presente Vive y goza tu presente, goza Y el tiempo pasa corriendo y aunque tú te estés burlando los días se van pasando, el de ti se va riendo ¡Gracias! 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 Se quedó muy lejos, mañana supuestamente se llegará de repente y seguirás los consejos No hay mal que por bien no venga, no corras, se llega siempre No te mueras de repente, no te mueras de repente Vive y goza del presente Vive y goza tu presente, goza Y el tiempo pasa corriendo y aunque tú te estés burlando Los días se van pasando, el de ti se va riendo Por eso vive el presente, vive el momento en que vives No hagas caso del futuro, el futuro es el presente